Ahora que ya conocemos el funcionamiento del editor de Pivot Tables, vale la pena detenernos exclusivamente a realizar dos ejemplos más de diseño de consultas con salida Pivot Table. En primer lugar, haremos una pequeña variante a la consulta que hemos definido en el video anterior. En lugar de mostrar la cantidad de atracciones turísticas por ciudad y país, queremos ver para cada ciudad de cada país registrado los nombres de sus atracciones, pero no vamos a indicar explícitamente la necesidad de ver la cantidad de atracciones. Así que creamos una nueva Pivot Table de nombre Attractions per City Country 2 y arrastramos los atributos Country Name, City Name y Attractions. Atraction Name sobre el área de filas. Ahora presionemos View para ver la salida. Y observemos que estamos viendo lo que solicitamos y además, sin haberlo indicado en forma explícita, GX Query determinó contar la cantidad de atracciones por ciudad y por país. Veamos ahora un último ejemplo. Vamos a diseñar otra consulta que nos muestre todos los clientes, cada uno de ellos con el total facturado por los viajes realizados, pero agrupando esta información por año y por mes. Iremos construyéndola paso a paso. En primer lugar, creamos nuevamente una Pivot Table, esta vez de nombre Total Amount Per Customer. y arrastramos sobre el área de filas los atributos Customer Name e Invoice Date. Como también queremos ver el total facturado, arrastramos también Invoice Amount sobre el área de datos, verificando que el cálculo a realizar sea Sum de Invoice Amount. ¿Qué resultado nos devuelve esta consulta? Presionemos View. Si bien estamos viendo todos los clientes, lo que esta tabla nos muestra son todas las facturas de cada uno de esos clientes. Pero nuestro objetivo es ver los totales facturados agrupados por año y por mes. Así que vamos a editar nuevamente la consulta para definir esos agrupamientos. Ya tenemos Invoice Date sobre el área de filas, así que dentro de sus propiedades elegimos Grouping, que nos va a permitir configurar cómo queremos ver agrupadas las fechas. Para agrupar por año indicamos la propiedad Grouped by Year con el valor Yes. Y lo mismo indicamos para la propiedad Grouped by Month. Presionemos View para ver el resultado. Para no ver cada fecha de facturación, volvemos a las propiedades del elemento Invoice Date y configuramos la propiedad Hide Value con el valor Yes. Y obtenemos este resultado. Para finalizar, editamos la propiedad Description del elemento Invoice Amount para que diga Total Amount.